Y entre la esperanza y la realidad, aparecen imágenes que nos preocupan. Vamos a hablar ahora con dos referentes del negocio de salud. Por un lado está José Sánchez, que es presidente de la Federación de Cámaras de Emergencias Médicas y Medicina Domiciliaria. José, gracias por venir. Gracias a vos. También está Guillermo Lorenzo. Guillermo es vicepresidente de la Asociación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales Privados. Dos de los máximos referentes del sector de salud privada. Bienvenido. Gracias. Veíamos unas imágenes. Mirá, te voy a mostrar en esta pantalla algo que llega por infinitos grupos de WhatsApp. Y que son estos hospitales de guerra que está preparando el sector público. Este es el sector público que se está preparando una producción que hizo el equipo de fotografía de la Nación, que recorrió Tigre, recorrió distintos municipios, la República de los Niños. Y fue mostrando una imagen que impresiona. Cuando uno habla del sector privado, ¿qué tan preparados estamos? ¿Arranco? Bueno, primero de nada, buenas noches a todos. Gracias por invitarnos, darnos esta posibilidad de presentar la situación desde el sector privado. Nosotros estamos trabajando ya hace un año en la Unión Argentina de Salud, donde están, son 14 cámaras, todas las cámaras del sector privado de la salud. O sea, es la radiografía del sector privado en la Argentina. Si vos querés hablar con alguien del sector salud privado, tenés que hablar con la Unión Argentina de Salud. Ahí están las cámaras de emergencias médicas, las cámaras que nuclean las clínicas, los sanatorios, los centros ambulatorios, los tenes geriátricos, tenes psiquiátricos, laboratorios, prepagas, obras sociales de dirección. Pero absolutamente toda la salud privada está en la Unión Argentina de Salud. Estamos trabajando hace muchísimo y nos agarra la pandemia en el medio de todo esto. De una crisis compleja. De una crisis del sector. El sector está... Nosotros venimos a los gritos desde el 2002. O sea, piensen, vos hablabas antes en el primer bloque y hacías el parangón de las monedas, o de las cuasimonedas que había emitido Argentina o distintas provincias. En ese momento se declaró la emergencia sanitaria. Desde ahí venimos. Hace 18 años que estamos en emergencia sanitaria. Hace 18 años que venimos diciendo, escúchenos, está mal el sector privado de la salud. Está desfinanciando el sector privado de la salud. Razones muchas, muchísimas. Una amplísima cobertura, lo cual está bien. Aplaudimos. Pero sí no tenemos los recursos. Entonces es como dar la obligación pero no tener el... Pero a ver, la gente que está mirando y que dice, bueno, me están abriendo en parte el paraguas de lo que viene desde hace mucho tiempo con esta realidad y hay gente muy preocupada. ¿Qué pasa, por ejemplo, con las emergencias? Para citar un caso de lo que viene y qué tan preparados están para esto. Yo creo que independientemente de la crisis que viene atravesando la salud hace muchos años, gracias a la inversión que viene haciendo el sector privado y la capacitación de todos los recursos y los equipos médicos y los equipos asistenciales. Yo creo que estamos, y quiero en esto llevar tranquilidad, estamos preparados. La realidad es, va a ser una situación complicada, el gobierno nos convocó, venimos trabajando en forma coordinada. Esto no es algo ni que lo arregle el sector público ni el sector privado, lo tenemos que arreglar entre todos. La salud está preparada, va a ser una situación complicada, hay medidas que hay que tomar y hay medidas que ya se están tomando. Y me parece que es muy importante destacar el esfuerzo que vienen haciendo los equipos médicos y todos los sectores. Hemos tenido ayer una reunión en el Ministerio de Salud de la Nación, venimos hablando con funcionarios de las Oro Sociales Provinciales, de las Oro Sociales Nacionales, del PAMI, y estamos haciendo protocolos para prepararnos a lo que va a venir. Lo peor no llegó, la situación de las emergencias todavía no ha crecido el pico de las emergencias, igual que en el resto de las atenciones médicas. Lo que sí es cierto es que el temor hace que haya una enorme ansiedad y se cuadruplicaron la cantidad de llamados para solicitar médicos a domicilio. Ahí nos contabas un poco la realidad del sector que viene de hace tantos años. Y uno cuando mira las imágenes de otros países, se habla también de medicina de guerra, para determinados tubos de oxígeno, determinados... Así nos estamos preparando, nos estamos preparando como si fuéramos a la guerra. La única diferencia es que el enemigo no llegó todavía, no llegó a pleno, nos están tirando las primeras balas. ¿Puede ser que no llegue? Digo, porque hay una esperanza que no llegue. Dios quiera, nos estamos preparando, como tanto decía José o te decía yo antes, nos estamos preparando para la guerra, nos estamos preparando para el peor escenario. El peor escenario, ¿cuál es? Que todos los números que estamos viendo del hemisferio norte se repitan en la Argentina. Si se repitan en la Argentina, vamos a tener un escenario muy complicado. Muy complicado. ¿Porque no hay cama? ¿Por qué? A ver, es sencillo, digamos. Es matemático. O sea, cualquier sistema de salud en el mundo se prepara en función a la casuística, en función a la probabilidad de que ocurra un episodio. Eso hace que uno dimensione el sector salud para ello. Entonces, vas a poner camas de piso, vas a poner camas de terapia intensiva, vas a hacer quirófano, vas a hacer sala de partos, en función de la población que tenés que atender. En el sector privado de la salud, atendemos 7 de cada 10 argentinos. Si hablamos desde el lado de la cobertura, el sector público es el 33%, el 67% de la cobertura, del pago, es del sector privado. Ya sea por obras sociales, sindicales, provinciales, PAMI, prepagas, obras sociales de dirección. Pero el sector prestador atiende a 8 de cada 10, 7 de cada 10, 8 de cada 10, decimos, depende de los números, depende del guarismo, si lo tomamos del lado de emergencia, si lo tomamos de las camas, etcétera, etcétera. Muy bien. Piensen esto, cualquiera de todos ustedes que son excelentes profesionales, van a ver que el porcentaje de ocupación que tiene un sanatorio cualquiera, una clínica cualquiera, ronda en esta época, en la época en la que vamos a entrar, en el invierno, en las camas de cuidado crítico, supera el 100%. Hay días que estamos sobrepasados, sobrevendidos. O sea, no hay suficientes camas cuando entras en temporada de frío. Cuando entras en temporada de frío. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Suspendiendo cirugías programadas, suspendiendo consultorios. La gente está, la gente entendió este mensaje, la gente está no concurriendo a los sanatorios, no concurriendo a las clínicas. Yo los invito a cualquiera de todos ustedes, y que observen las imágenes en este momento de las clínicas sobre los sanatorios, están vacíos. Entonces, estamos preparándonos para la guerra, pero el enemigo no llegó. O sea, por lo menos no estaba pleno. Bueno, ¿qué buscamos? Que el porcentaje de ocupación descienda de lo que es la medicina natural. La gente se enferma, hay que atenderla. Lo que pasa habitualmente. Lo que pasa habitualmente. Lo importante entender en esto que, por qué vemos esas imágenes, y por qué, de alguna forma, generan miedo. Los recursos médicos críticos son recursos escasos, y como explicaba Guillermo, son recursos que están diagramados y puestos a disposición de la población en función de estadísticas. ¿Hay algún número que se pueda dar de cuántas camas son disponibles? La Sociedad Argentina de Terapia Intensiva calcula aproximadamente 8.500 camas de cuidado crítico en el país. De esas 8.500 camas, cerca de 2.700, 3.000 tiene el sector público, el resto son del sector privado. Pero es sencillo, digamos. Por eso venimos reclamando también, que ya entremos en estas conversaciones que estamos manteniendo con el gobierno, que consideremos ya el coronavirus en una etapa que ya la estamos viviendo. Tenemos, por un lado, demoras o trabas, digamos, con el tema de los exámenes laboratorios. En estos días se está liberando y modificando el protocolo para que todos los efectores privados puedan estar, de alguna manera, sacando resultados más rápidos. Porque hay que contarle, hay un estudio, por ejemplo, que publicó el New York Times, que dice que por cada caso, por lo menos, hay una estimación de entre 6 y 7 casos más. Claro, pero si nosotros, hoy por hoy, todos los efectores debemos mandar de todo el país que tiene la superficie que tiene Argentina, con una población similar a la de España, o digamos, un 20% menos que la de Italia, pero mucho más pequeñas. Pero en todo el país estamos mandando a un único lugar, al Malbran. Entonces, si ahora pudiéramos llamar por teléfono en vivo y llamar al Malbran y decir cuántos análisis tienen demorados, nos encontraríamos que los 300 y pico de casos, casi 400 que tenemos hoy denunciados, es probable que sean muchos más. Entonces, epidemiológicamente, si entendemos que son muchos más los casos que seguramente están sin declararse hoy, en esta estadística, es probable que tengamos que estar pensando que la cantidad de gente que está infectada circulando en el contacto de la comunidad, es mucho más. Entonces, es realmente importante que esto lo destravemos y rápido. Esto es lo que le estamos pidiendo a las autoridades y estamos trabajando para eso. Hay laboratorios en los cuales estamos trabajando, laboratorios privados, de los cuales incluso, digamos, hay mucha gente que se ha prestado y nos ha llamado para ofrecernos colaboración. Empresarios, familia, médicos, médicos de otras especialidades que te dicen, quiero ayudar. Laboratorios que le hemos pedido, a ver, denos una mano, porque los costos son muy elevados, para poder colaborar con el sector público y también para poder destrabar todo el tema que está en el sector privado. Así que hay muchísimo por hacer, pero estamos haciendo. Un placer. La última, el comentario que les haya hecho un médico de los que trabajan con ustedes en estos días, el que más les llegó, no sé, en tu caso, en tu caso, si les han hecho, ¿cómo se preparan para esta situación? Bueno, la realidad es que es muy conmovedor el esfuerzo que están haciendo los médicos. Se encuentran con situaciones donde creo que tenemos que entender todos que ellos exponen su vida porque, y aparte son objeto de contagio, en la medida que van circulando, pueden ser objeto de contagio. Y lo que dicen es que en los últimos días se ha tomado mucha conciencia de la gente, como decía Guillermo, que la gente no va a los sanatorios, se autoexcluye. Entiende que el guardar los recursos para casos críticos es importante y esto realmente genera, digamos, la gente del sector de salud está muy contenta porque siente el apoyo de la comunidad. Y creo que así le tenemos que seguir. Para cerrarte este comentario que seguías cortito. Desde la Unión Argentina de Salud estamos trabajando con todas las cámaras para poder atacar este comité de crisis que hemos formado y la pandemia será atendida en su real dimensión que va a tener en pocas semanas más. Desde ADECRA estamos trabajando muchísimo también en esto. Y en lo particular, te puedo hablar desde el Instituto Argentino de la Unión Argentina del Día de Té, que hablábamos antes que tenía gente conocida. A ver, yo diría que con esa gente, pero no solamente con los médicos, con los médicos, con las enfermeras, con las bucamas, con los técnicos, con los camiseros, con todos. Con todos. Y en este momento también creo que es dable dar que estamos trabajando muy codo a codo con la gente del gremio. Entonces, con ese equipo yo voy a la guerra. Con ese equipo voy a la guerra. Un gran título... Sí, perdón. Solamente una cosa que me parece importante decir. Aparte de esto que decía Guillermo, es importante que la tecnología está al servicio también de la gente. Entonces, la telemedicina, que son recomendaciones que está haciendo a nivel internacional, está haciendo el propio ministerio, es una herramienta útil. Y utilícenla porque es muy importante. Muchas gracias. Por favor. Y vaya un beso a Jacqueline Spengler, la pediatra, la mejor pediatra. Si tenés un emprendimiento y sos Movistar Negocios, prestá atención a los beneficios que tenemos para vos. Contás con un asesor exclusivo para responder todas tus consultas. Test Drive para que accedas a 30 gigas gratis por 3 meses. Movistar Play para mirar series, películas, todo gratis y mucho más. Ingresa a negocios.movistar.com.ar barra beneficios para saber más.